Paola Villalobos, la actriz de Televisa que forma parte del elenco de la serie, sin miedo a la verdad, y que además ha conducido el programa, Furia Musical, fue víctima de una brutal golpiza cuando se encontraba en el baño de un club nocturno de Polanco en la Ciudad de México. De acuerdo con Publimetro, un grupo de mujeres agredió aparentemente sin causa alguna a la actriz, dentro del Club República, ubicado en Polanco. Según informes que circulan en las redes sociales, las agresoras filmaron toda la pelea con el objetivo de compartirla en Internet la golpiza que le habían dado a Paola Villalobos. Tras la agresión se hicieron virales las imágenes en donde se puede ver el rostro de la actriz con un moretón en un ojo, así como un ligero derrame en el otro. La cuenta de Instagram de Chamonix fue la responsable de dar un primer vistazo a lo que ocurrió, en donde denunció el terrible evento y aseguró que no puede ser posible que ahora hasta ir al baño se convierta en oportunidad de ser víctima de violencia. La actriz habló de la aterradora experiencia que estuvo a poco de ARRANCARL La Vida La propia Paola Villalobos relató a TVY novelas los momentos de angustia que vivió cuando las mujeres comenzaron a atacar la consaña, sin ella saber la razón, me golpearon horrible, me dejaron sin pedazos de pelo, tengo hoyos en la cabeza. Traigo un derrame terrible, un ojo lo traigo normal y el otro todo rojo, horrible. Tengo que ir a que me hagan una radiografía, contó, la actriz de Televisa e incluso confesó que hubo un momento en el que temió por su propia vida, yo le doy gracias a Dios que de verdad no me mataron esas hijas de que no me rompieron un vaso en la cara, porque ellas iban directo contra mi cara, después de tan terrible experiencia, ella dice tener un sentimiento de inseguridad de solo pensar en salir a la calle. Paola Villalobos aseguró conocer la identidad de dos de las mujeres que la golpearon, las cuales piensa difundir para que el público esté enterado de toda la verdad, ya dimos con dos de las agresoras, tenemos sus nombres y sus fotos, la idea es que la gente se entere quién fue y que lo hicieron sin motivo alguno. Como es posible que yo ya no pueda salir a ningún lado y sentirme insegura, aseguro con acento agudo.nl Para Mennelli ¡Te estres legales! ¡P'beso! ¡Te estres legales! ¡Te estres legales! ¡Cantos pagos! ¡Cantos pagos! ¡Bes! ¡Penguez! ¡Penguez! ¡Araba! ¡Bes! ¡Penguez! ¡Cantos pagos! ¡Sacos pagos! ¡ ABBI¿ ¡Sus! ¡Kakaos メes! ¡Penguez! ¡Esta年� Group! ¡Bes!